Marco Antonio Ruelas, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Zacatecano de Educación para los Adultos, dio cuenta de los principales avances que esta organización ha alcanzado luego de comenzar su lucha por erigirse como una agrupación con reconocimiento oficial, destacando la importante tarea de velar en todo momento por los intereses de los poco más de 80 trabajadores agremiados. En este sentido, en próximos días estaremos ya realizando el emplazamiento a huelga por el concepto de la firma del contrato colectivo. En este sentido, el Instituto Zacatecano de Educación para Adultos, representado por el maestro Pedro Gallegos Flores, tendrá bien, si así lo decide, sentar una mesa de trabajo para poder revisar cada una de las cláusulas del contrato colectivo y buscar la manera de darle solución a este problema. En este sentido, se informó que también se acudirá a la Junta de Conciliación y Arbitraje para presentar su emplazamiento a huelga y con ello iniciar las negociaciones en torno a su contrato colectivo de trabajo. Con el maestro Pedro Gallegos tuvimos un acercamiento muy cordial en el cual él reconocía que cualquier acción que fuera legalmente emitida iba a respetar la decisión. Entonces, nosotros apostamos a esa palabra que él empeñó, que una vez que ya tenemos el toma de nota, no vaya a desconocer, aparte no tendría por qué desconocer ya un acto jurídico. Un acuerdo de la Junta Local es una autoridad legalmente representativa y en ese sentido los acuerdos que emite son válidos. Tan es así que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos otorgó cinco amparos a favor para tumbar todos los acuerdos que la anterior Presidenta de la Junta Local, Carlos Almaraz, nos había negado. Entonces, yo espero que con el maestro Pedro Gallegos lleguemos a buenos acuerdos, a buenos términos, por bien de todos, por bien de la institución, por bien de los trabajadores y por bien de toda la sociedad. Con imágenes de Juan Carlos Díaz, reportó para Canal 20, Juan Pablo Castro.